La saca de vacas del barrio de San Miguel transcurrió este domingo sin incidentes. Las reses bravas fueron soltadas junto al embalse de Santa Ana, a varios kilómetros del casco urbano de Tarazona y traídas por campos y caminos por decenas de jinetes montados en sus caballos y varios cientos de personas que disfrutaron de este singular encierro. La saca de vacas del barrio de Tarazona La saca de vacas del barrio de Tarazona San Miguel comenzó el sábado sus fiestas de marcado carácter taurino. Esa noche en el toro de fuego se registró un herido que tuvo que ser trasladado al hospital de Tudela. Nada más empezar el toro de fuego, el toro embolado, pues hubo una cogida, una herida por hasta de toro con traumatismo en San Miguel. Pues aquí lo que hicimos lo estabilizamos, lo bajamos al hospital de Tudela porque al ser una herida por hasta de toro indudablemente tiene que ser revisado por un cirujano. No había aparentemente ninguna lesión importante, no había lesión a nivel básculo nerviosa y simplemente pues confirmar la trayectoria y hacer la cura en quirófano. ¿En este encierro andando o la suelta de vacas no ha habido por suerte ninguna incidencia? No, por lo general suele ser muy tranquilo, o sea siempre alguna caída, que vienen con algún arañazo, pero vamos, y ellas de menor importancia. Y tras dos jornadas de descanso, las fiestas se reanudan en San Miguel este miércoles, con más festejos taurinos hasta el domingo. Además, Cunchillos dará comienzo a sus jornadas festivas el jueves con el volteo de campanas y el pregón anunciador. Habrá suelta de vacas el viernes, sábado y domingo. ¡Suscríbete al canal!